En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, no da la luna el día. Al ritmo del mariachi, la familia Gaitán celebró a lo grande el 10 de mayo. Estas madrecitas fueron agasajadas en Cantón Carasucia, municipio de San Francisco Menéndez. Cada año la fiesta es organizada por sus hijos que están en El Salvador y fuera de las fronteras. Pues yo le doy gracias a Dios y a la Virgen, que nos mantiene con ese ánimo. Y es muy bonito, me siento feliz, quizás no alcanzan las palabras. Y como en toda fiesta, lo que no puede faltar es la comida. Una de sus hijas se encargó de prepararle su plato favorito. Ahora pues les he preparado sopa de gallina, con gallina asada, arroz y ensalada. Sí, siempre esto pues es un hermano mío que está lejos, verdad, él hace esto para mi mamá y para las mamás así más cercanas. Entre la música, abrazos y los regalos, las invitadas son las amigas más cercanas de Doña Francisca. Y ser parte de esta fiesta, aseguran, es un verdadero privilegio. Nosotros tenemos nuestras madrecitas muertas, verdad, y se siente muy triste ya no tenerla, pero con las mismas madres nos reanimamos y nos damos ese espíritu para poder seguir adelante y seguir al lado de nuestros hijos. La celebración del Día de la Madre se ha vuelto toda una tradición en esta casa. Fecha en lo que lo más importante es mantener unida a la familia y poder compartir con los demás. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.